¿Qué es la re-organización de los dispositivos? ¿Qué es la re-organización de los dispositivos? ¿Qué es la re-organización de los dispositivos? Y eso evidentemente es una gran herramienta porque a raíz de eso nos permiten adoptar medidas, medidas como las que seguiremos adoptando este año, como las que hemos adoptado en años anteriores. Es decir, suspender cuando sea pertinente el uso público de los espacios naturales, suspender el uso de las zonas recreativas, suspender acampadas, suspender el tránsito. En definitiva, son medidas que en casos estrictos no nos quedan más remedios que poder adoptar para reducir de manera frecuente, para reducir de forma considerable los incendios. Porque está claro, para que se produzca un incendio forestal existen distintos elementos que nos generan un riesgo y uno es el uso, uno es el ser humano. ¿Qué es la re-organización? ¿Qué es la re-organización? ¿Qué es la re-organización? Gracias.